Han inspeccionado las zonas cercanas al naufragio y continúan con la búsqueda del cuerpo de esta menor. Avanzamos rápidamente, como ya lo dijimos, pronostican lluvias fuertes y bajas temperaturas debido a ingresos de masa de aire frío en la capital y en el resto del país. Y precisamente queremos mostrarles, porque a través de las autoridades de COPECO, hace algunos minutos ya han emitido alertas para el territorio nacional y varios departamentos se encuentran en alerta verde a partir de esta mañana. Santa Bárbara, Cortés, Lloro, Atlántida, Colón y gracias a Dios han sido declarados en alerta verde. Producto de esta situación, de esta afectación, la Secretaría de Estado en despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales ha declarado alerta verde en siete departamentos del país a raíz del ingreso de una masa de aire frío que estará dejando fuertes lluvias de hasta 160 milímetros este día lunes y martes en las montañas del norte y noroccidente del país. Les repito, los departamentos que están precisamente en observación y en monitoreo son Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Lloro, Santa Bárbara, gracias a Dios. Por un periodo de 48 horas a partir de las 6 de la mañana de este día lunes han sido declarados en alerta verde producto de este ingreso de esta masa de aire frío que afectará el territorio nacional. Y a propósito de temperatura, ¿qué es lo que ha sucedido, Cecia, allá en los Estados Unidos? Hay lugares donde hay falta de energía, hay problemas, hay un montón de casas destruidas por tornados, también allá y creo que eso es lo que se está trasladando hasta acá, hasta este sector de Centroamérica. Sí, en el este de Estados Unidos es a donde se están preparando por fuertes lluvias que han anunciado las autoridades. Ya le voy a dar a conocer específicamente las proyecciones que se tienen porque sí las autoridades han advertido a la población de las tormentas y de las nieves que van a azotar estos sectores de Estados Unidos. Ya le vamos a tener el listado completo para nuestros compatriotas que viven en estas regiones porque el clima de este invierno 2023-2024 será más frío que lo promedio, según han dicho las autoridades. Pero en el tema nacional le decía que son tres muertos en Taulabé. Pero son de diferentes accidentes de tránsito. En accidentes de tránsito son dos mujeres y un hombre. Bueno, avanzamos rápidamente con estos reportes. Paulo Chavarría con los detalles.